La paz no es ausencia de guerra, como guerra y lucha no es lo mismo. La lucha nos mantiene con vida, la guerra nos la quita. Con algunas actitudes podríamos estar haciéndole la guerra a la lucha, cuando la lucha busca erradicar la guerra y sus generadores que devastan al ser humano y su entorno. La lucha nos mantiene vivos para un fin de bien común. La guerra nos mata a todos. Cada día que experimentamos la paz es un día que vencemos en Cristo Jesús, porque la paz comienza en el interior de cada persona. Decía Platón, un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre. Luchar por nuestros valores y principios nos asegura la paz y la felicidad que Dios nos ha reservado desde la eternidad en su fidelidad. A sabiendas de que omitir la cruz es cercenar la gloria, Jesús nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como se las da el mundo, no se angustien ni se acobarden.